No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche, rock and roll. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más. Así damos comienzo a Tigre en Minuto Cero, como siempre, con toda la pasión por el matador de victoria. Para hablar lo que dejó la derrota frente al Rezorio Central el último sábado, pero también contarles que ya tiene nuevo entrenador el equipo del Club Atlético de Tigre. Así comenzamos el programa del día de hoy. El conjunto de victoria no pudo sumar ningún punto en su visita del último fin de semana al gigante de Arroyito. Si bien pudo controlar las acciones en la primera parte durante los 45 minutos, quizás en la segunda, los primeros 20 minutos, fue el equipo rosarino que empujó hacia el arco defendido por Nelson Ibáñez. De todas maneras, el equipo de victoria tendrá que mejorar, más aún teniendo en cuenta la llegada de un nuevo entrenador al conjunto de victoria. Así fue que llegó el gol de Teo Gutiérrez para el conjunto rosarino, que marcó las cifras definitivas para el partido. Ya el día lunes estuvimos en la quinta misma día de Escobar, dialogando con el técnico interino Fabián Pepe Castro. Pepe, en los momentos difíciles, bueno, si te cargo del equipo y por ahí un partido quedado para algo más. Sí, bueno, uno está acá siempre para dar una mano. Valoro mucho la actitud de los muchachos y la predisposición que han tenido para ponerse a nuestro control. Agradezco mucho y creo que más allá del resultado, se hizo un partido disputado que si se podría haber abierto, seguramente hubiera sido distinto. En el tiempo quizás fue lo más parejo, Tigre, me parece que le cerró los caminos a Central. Sí, yo creo que la primera media hora fue lo que uno fue a buscar, con la gente más subida en ataque, generando situaciones de gol, no recibiendo ninguna. La última parte del primer tiempo y la primera del segundo, creo que Central, empujado un poco también por su localía y por haberse visto desbordado, nos complicó hasta el gol y después del gol nos volvieron a dar espacio y pelota. Bueno, si bien nos lastimamos y no tuvimos ninguna situación clara, no pasamos o sobra y nos faltó acertar el último pase que nos hubiera permitido llevarnos algo más. Bueno, decías, nuevo entrenador, llega Facundo Saba a empezar de nuevo y a confiar y también a recuperar lesionados. Sí, aparte ya de por sí también el cambio de entrenador genera en el jugador un compromiso distinto. Por ahí los que no vienen jugando renuevan las ilusiones y parece ser una competencia interna que te obliga a estar cada vez mejor. Pero bueno, yo creo que estos tres partidos han sido muy circunstanciales. Yo veo que, creo que se han generado mínimamente 20 situaciones de gol en los tres partidos, contando los tres partidos, y se ha convertido uno solo, algunos por mala fortuna, otros por virtud del arquero visitante, otros porque la pelota se ha ido cerca. Yo creo que la llegada de un nuevo entrenador ayudará a algunas cosas, pero yo lo veo bien al equipo, lo veo simplemente sin conseguir el resultado. Y bueno, quizás eso a veces es más trascendente que las palabras. Pero bueno, yo creo que hay material y que se va a salir de esto en el corto plazo. Charlamos recién fuera del aire con respecto al debut de Claudio Spinelli. Realmente es un gusto ver a los chicos que van creciendo y tienen también su lugarcito en el equipo de primera división. Sí, hubiera sido más lindo hacerlo debutar dentro de otras circunstancias. También la idea un poco era, cuando veíamos que el partido era desfavorable en el resultado, quizás hacer un cambio que tenga un contenido táctico, por ahí sacar algún defensor o algo así. Lo que pasa es que justo el chino andaba con una molestia en el aductor, que nos obligó a hacer el cambio. Pero hubiera estado lindo también haberlo hecho jugar acompañando al chino y por ahí con los dos también tener alguna otra opción de gol. No te olvides que a partir de esta semana, Tigre Minuto Cero lo podés ver por el señal 7 de Cable Visión. También la repetición de los días sábados, 12 a 30 horas. También podés bajar la app a tu celular como Cable Visión Flow y verlo a través de la señal 517. Vamos a la pausa y venimos con mucho más. Llegó a Virreyes lo que tanto esperabas, Flanchu Kids, salón de entretenimientos, ubicado en Avenida Avellaneda, 2962, entre Lugones y Zarratea. Cuenta con máquinas de tickets, de peluches, de premios y la mejor diversión para los más chicos. Abierto todos los días. Para más información, seguinos en nuestra página de Facebook, Flanchu Kids. Hector Azar, siempre junto al Club Atlético Tigre. Lever, bienes raíces, 114 años junto al Club Atlético Tigre. www.leverprop.com.ar Este bloque es auspiciado por Centro Médico Veterinario Victoria, Santa Marina 1228, Victoria. Teléfono 4-744-5418. El día sábado, frente a Rosario Central, debutó una de las jóvenes promesas del Club Atlético Tigre. Estamos hablando de Claudio Paul Spinelli, un joven que ha vivido toda su carrera futbolística en el Matador de Victoria. A continuación te compartimos la nota con él y las diferentes sensaciones que tuvo en ese momento. Claudio, me imagino que, bueno, emociones encontradas, pudiste debutar en primera y ¿qué pensaste en ese momento? Y ese momento, la verdad que fue muy lindo. Fue algo increíble, fue cumplir un sueño que hace tanto estaba buscando y lástima que no se pudo ganar. Estamos pasando por un momento bastante crítico, pero yo creo que vamos a revertir la situación. Pero en lo individual, agradecido al plantel, a Pepe. Pero en lo individual, como te decía, muy feliz, muy contento. Ese es un sueño de todo jugador, ¿no? Y me imagino que cuando viniste a Tigre, en inferiores, ya muchos años que estás, era el momento esperado. Más allá del resultado. Sí, sí, era un momento esperado. Aparte, allá sienten mucho el fútbol y la cancha estaba llena de gente y debutar en esa cancha fue lindo. Ahora quiero jugar en Victoria. ¿Habías nervios? ¿Cómo estás vos? Sí, al principio los primeros cinco minutos porque, no nervios, sino de la emoción, ¿no? Porque hace mucho tiempo uno estaba, yo desde los diez años creo que vine a Tigre por ahí, aprendí a caminar con una pelota, jugué cuatro años de fútbol. Y debutar con un club que quiero, de donde soy yo, que soy de Pacheco. Y debutar, bueno, en la cancha esa llena de gente, se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Pero ahora ya la próxima vez que me toque ya es jugar el partido. Muchos goles en inferiores, ¿te acordás cuántos? Dicen que setenta y algo, por ahí. Poquito, ¿no? La verdad que me tocó hacer mucho, pero ahora los quiero hacer en primera. Lo hemos hablado muchas veces porque hemos compartido por ahí los partidos con vos. Y imagino que también, por otra parte, tus padres lo viven de una manera muy especial porque son de meter presión, en cierta forma, de buena manera, digo. ¿Cómo lo vivieron ellos también? Ellos, nosotros tenemos un conocido casi familiar allá en Rosario. Y tuvieron la oportunidad de ir a la cancha. Y mi vieja que no fuma, se prendió un cigarrillo. Mi papá transpiró todo de la emoción y mi hermana cuando entré empezó a llorar y a llorar y a llorar. La verdad que gracias a ellos hoy estoy acá y siempre me contuvieron mucho porque se pasan muchísimos momentos difíciles en el fútbol. Pero la verdad que estos momentos valen la pena todo lo que uno sufre. Me imagino el amor de tu mamá también, ¿no? Sí, sí. Mi vieja se volvió loca. Me decía, estoy re orgullosa, estoy re orgullosa. A mí y mi familia. La verdad estoy re contraagradecido a ellos y es una forma de mostrarles mi agradecimiento. Bueno, esperemos que se revierta por un lado este presente de Tigre y por otro lado que se le comienzo de algo lindo para vos también en primera, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que tenemos mucho material para revertirlo. Se va a dar, lo vamos a sacar adelante. Tenemos un grupo muy unido también, que eso es importante. Y sí, en lo personal espero tener una linda carrera. Hacer muchos goles en este club. El día viernes se disputó el partido de reserva entre Tigre y Rosario Central allá en Arroyito. En este caso cayó el conjunto de victoria por 6 a 0 ante el equipo rosarino. Por otra parte, el día sábado comenzó la jornada, la fecha número 1 en este caso, de divisiones juveniles entre Tigre y Olimpo de Bahía Blanca. Estuvimos presentes en Pilar junto al matador de victoria. Compartimos el informe y las notas realizadas después de los partidos. El sábado se disputó la primera fecha del torneo 2017 de divisiones juveniles. Como local en el estadio municipal de Pilar, la cuarta división empató frente a Olimpo 2 a 2. Los goles matadores fueron convertidos por Lautaro Velasco y Nicolás Sánchez. En segundo lugar, la quinta categoría fue triunfo visitante por 2 a 1. El único tanto de Tigre lo convirtió Laureano Nutz. Como incidencia del encuentro, en el matador fue expulsado Cáceres. Por último, la sexta división fue triunfo del matador de victoria por 2 a 0, con tantos de Matías Rivas y Santiago Montiagudo. En condición de visitante en Bahía Blanca, en primer lugar, la séptima división, triunfo del matador por 2 a 0, con dos tantos de Iñaki a Xpirúa. En octava división, Olimpo y Tigre empataron sin goles. Por último, en la novena división, fue triunfo de Tigre por 2 a 0. Los goles fueron convertidos por Jonathan Silva y Joaquín Lovashki. Como incidencia, el arquero matador, Guido Alvarenga, contuvo un tiro penal. La próxima fecha será el sábado, frente al Arsenal de Sarandí. Cuarta, quinta y sexta de visitante. Séptima, octava y novena como local en Rincón de Milber. Lautaro, un partido complicado por momentos, pero bueno, se pudo revertir y al menos se logró un empate. Sí, por lo menos pudimos sacar el empate. Un partido lo teníamos controlado. Por descuidado del fondo lo sufrimos, pero bueno, por lo menos lo último, con Nico pudimos empatear el partido. Esto recién comienza, así que hay mucho por trabajar, mucho por corregir también. Sí, siempre se puede corregir, siempre hay que trabajar. Y hoy teníamos un equipo donde no nos conocíamos mucho, el primer partido. Pero bueno, hay que seguir trabajando y mejorar. Al final tuvieron una muy clara, prácticamente para definirlo. Sí, y bueno, son momentos donde hay que estar fríos y no nos subimos a estar. Y bueno, son cosas que pasan. ¿Qué recatás de positivo de los 90 minutos? Que el equipo no paró de correr, que el equipo, si a algún compañero le salía algo mal, enseguida estábamos respaldándolo. No, eso, eso. Nicolás, bueno, se logró el empate al menos y algo positivo de acuerdo a cómo venía el partido. Sí, gracias a Dios se logró el empate. Me acuerdo con dos penales que no fueron. Pero jugamos bien, tratamos de jugar, llegar al área y gracias a Dios pudimos conseguir el empate. Le decía Lautaro, muchos chicos por ahí nuevos, el tema de acoplarse nuevamente. Esto recién comienza y bueno, hay que trabajar durante la semana. Sí, somos un equipo nuevo. No nos conocemos mucho, hay chicos muchos nuevos. Así que, nada, sí, seguí trabajando y esto recién empieza. Le decía también, bueno, sobre el final casi logran el triunfo. Sí, tuvimos ahí un mano a mano, una contra y bueno, como dijo Lautaro, que está frío en el momento ese. ¿Qué le pedía Miguel, el técnico de ustedes? Nada, que juguemos, que tratemos de jugar, que no paremos de correr, de meter y que pisemos el área. Bueno, ¿cuáles son las expectativas que tenés vos en los personales para este año? Nada, después de tener más minutos en reserva y poder jugar. Laureano, bueno, me imagino la bronca, no se pudo ganar, pero dejaron todo en la cancha. Sí, eso es verdad, dejamos todo, pero bueno, lamentablemente llegaron dos veces ellos y bueno, convirtieron. Esa es la bronca que tenemos porque estamos de local y empezar así. ¿Pensás que por situaciones que tuvo Tigre, merecían algo más? Sí, merecíamos ganar por goleada, es más, llegamos un montón, tuvimos una banda de situaciones y bueno, no pudimos convertir, pero el partido era de nosotros. Pero como te dije, llegaron dos veces ellos y convirtieron. ¿Qué le vamos a hacer? De todas maneras, bueno, ya pensando lo que va a ser después de la próxima semana, la revancha, esto recién comienza. Sí, eso sí, recién comienza, pero bueno, mejor empezar siempre con el pie derecho y no de esta manera, pero bueno, hay que seguir, recién empieza. Ahora a trabajar con el técnico y a pensar también en todo lo que se viene para ustedes, ¿no? Sí, sí, obvio, ahora de vuelta arrancar el lunes, la semana con todo y pensar en el fin de que viene. Santiago, un justo triunfo, entraste y al minuto pudiste convertir. Sí, la verdad estoy contento por el gol, también contento por mis compañeros que pudieron hacer un buen partido y bueno, la próxima esperemos que me toque entrar un poquito más. Bueno, la primera fecha y realmente todo el sacrificio de los compañeros. Y la primera fecha estuvo muy bueno ganarla, jugamos bien los compañeros, todo el equipo y contento por el primer partido. ¿Para qué está esta división si esto, además de que recién comienza? ¿Cómo, cómo? ¿Para qué está esta división? Lo que vendría a ser la pregunta es para todo el campeonato y esperemos que esté para mucho, porque somos un gran plantel, la verdad que somos todos buenos jugadores. Bueno, que sigan los goles y bueno, que puedas por ahí lograr el sueño que tenés para este año. Y esperemos, esperemos que podamos seguir haciendo goles. ¿Quieres mandar un saludo para alguien? Sí, para todos mis compañeros que me estuvieron pidiendo el saludo del gol, para mi familia, para mi papá y mi novio que me vinieron a ver. Matías, ¿cómo se pueden analizar los 90 minutos a pesar del triunfo logrado? Bueno, salimos a la cancha un poquito dormidos, tuvieron dos manos a mano ellos. Bueno, con el arquero que teníamos la pudo sacar y ahí recién me dimos cuenta que estábamos haciendo un partido a media y empezamos a hacer los juegos nosotros. Y ya empezamos a aprovechar la cancha, empezamos a jugar y ahí por suerte en el segundo tiempo pudieron venir los goles. Decías, en el primer tiempo creo que por ahí estuvo parejo, con situaciones también para ellos. Pero en la segunda parte vino tu gol que abrió por ahí un poco el partido. Y sí, en el primer tiempo estuvo parejo, después en el segundo ya lo pudimos contraron nosotros porque no tuvieron tantas de ellas. Y ya la movíamos nosotros, se cansaba en ellas y después cuando le echaron a uno ya estuvimos nosotros. Ahora la otra vez charlábamos con vos, decíamos, una pretemporada exigente. Y bueno, hasta poquito a pesar de los partidos amistosos es lindo jugar por los puntos, ¿no? Sí, la verdad que no se compara a uno amistoso con los puntos. Por los puntos en el torneo, obvio que vas a querer dar todo y bueno, acá pudimos llevarnos victorias. ¿A quién le dedicas el gol? A mis hijos que estaban allá y a mi novia que me vino a ver. Recordá que podés seguir toda la información del matador ingresando a nuestra página web www.tigreminutocero.com.ar También la información al instante y las fotos en el Twitter y en el Instagram como arroba tigreminutocero. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con la última parte del programa. Este bloque fue auspiciado por Centro Médico Veterinario Victoria, Santa Marina 1228 Victoria, teléfono 4-744-5418. Llegó a Virreyes lo que tanto esperabas, Flanchu Kids, salón de entretenimientos, ubicado en Avenida Avellaneda 2962, entre Lugones y Zarratea. Cuenta con máquinas de tickets, de peluches, de premios y la mejor diversión para los más chicos. Abierto todos los días. Para más información, seguinos en nuestra página de Facebook, Flanchu Kids. Marmolería Dandán, mármoles iranitos, nacionales e importados, Maipú y las tropas, San Fernando, líneas rotativas 4-746-7856, teléfono fax 4-725-1251. Agencia Piqui, Sistema Online, Loto, Telequino, Quiniseis, Lotería, Quiñelas, Telequino, Bransen 2139, frente a Estación Virreyes, teléfono 4-725-0472. La Croagins, Constitución 508, San Fernando, teléfono 4-744-3810. Después de una semana de negociaciones con respecto a la llegada de un nuevo entrenador, estamos dialogando con Facundo Saba, quien será el director técnico del matador de Victoria. Auspicia, ¿esta nota? Ferretería Zarco, materiales eléctricos, sanitarios, pinturerías, tarjetas de crédito y débito, Avenida Avellaneda 4003 y calle 12 Virreyes, teléfono 4-714-3202. Bueno, Facundo, ¿cuáles fueron las sensaciones de este primer entrenamiento con el nuevo grupo? Y también saber cómo fue que te decidiste a tomar este puesto. Las sensaciones fueron realmente muy positivas, encontré un grupo con una intensidad de trabajo muy alta, la verdad que hay que reconocer que, bueno, Pedro evidentemente los tenía muy bien trabajados, los jugadores los vimos muy bien a todos, con muchas ganas, con mucha energía, muy solidarios, ayudándose en cada situación de juego, en cada momento del entrenamiento, así que estoy muy contento con lo que vi del entrenamiento. Y me decidí porque, bueno, había tenido varias cosas desde que dejamos en Racing, y bueno, algunas por cuestiones personales y otras porque no creía que era el lugar o el momento, les dije que no, y esto me gustó a los jugadores que hay, y la calidad que tienen, hubo muchos momentos de los partidos que jugaron estos tres, principalmente que jugaron muy bien, y esperemos poder en esos momentos, poder sostenerlos en el tiempo durante los partidos, y poder cristalizar todas las situaciones de gol que quizá el equipo tiene en goles, y poder ganar, que es lo que todos queremos. Asumís en una etapa bastante importante del club con respecto a los partidos importantes que vienen para Tigre, ¿cómo crees que podés trabajar con eso? ¿Qué expectativa también tenés vos? Me gusta, me gusta jugar entre los mejores, y en general los equipos donde estuve, bueno, en Quilmes empezamos con también Racing Central, que venían peleando el primer puesto, y le ganamos a los dos, así que no tengo miedo a esas cosas, no. ¿No ves como un desafío entonces, también un desafío personal? Personal y para el equipo, para el grupo, a mí siempre me gusta que enfrenten entre los mejores, porque nos exigen a nosotros estar al 100% y concentrados, y trabajando sin poder, sin regalar nada, en el sentido, nada, hay que estar muy concentrados, trabajando mucho, conciencia de lo que hace San Lorenzo, y tratando de corregir algunas cuestiones que nosotros creemos que tenemos que corregir, y afianzar las cosas que también hace este equipo. Por tu característica de juego, de plantear los partidos, sos bastante ofensivo, pensás mucho en el arco de enfrente, los jugadores que tiene Tigre, ¿crees que pueden servir para tus planteos? Sí, porque lo han demostrado, han jugado estos tres partidos, más allá de no poder haber ganado, pero por momentos muy, muy bien, y es lo que queremos ratificar, pero tampoco es cuando hay que defender, tenemos que defender los 11 jugadores, y cuando atacar, tenemos que atacar los 11, no es que me gusta atacar y que me olvido que hay que defender, no, eso no existe, ningún equipo del mundo hace eso, por más que diga, no, yo solo ataco, no, eso es mentira, porque cuando estás atacando, estás pensando en que no te queden jugadores libres, en poder anticipar rival cuando estás atacando, y cuando el equipo te tiene la pelota y está atacando, tenés que defender, tenemos que defender los 11 juntos y hay que hacerlo, o sea, eso lo tengo muy claro. ¿Qué tendrías para decirle al hincha de Tigre, por último preguntarte, que son hinchas que, bueno, siguen siempre al matador a todos lados y te toca arrancar de local, ¿no? ¿Qué podrías decirles a ellos? Siempre que vine a esta cancha fue una cancha difícil para venir como rival, o sea, pero siempre ha sido conmigo muy personalmente, digo, es muy respetuosa, como quizá en ninguna otra cancha, me han tratado siempre muy bien, me gusta venir, siempre me gustó desde chico, que me acuerdo que yo jugué en Itusengoy, y vine a jugar a esta cancha, a una de las primeras canchas que vine a jugar, desde que yo empecé a jugar en cancha de 11, y siempre fue una cancha que me gustó venir, me sentí siempre cómodo, así que voy a disfrutar de estar ahora del lado de Tigre, intentando y trabajando al 100% para que la gente pueda disfrutar del equipo, que se sienta identificada con el equipo, el equipo te puedo asegurar que va a entregar al 100%, y que podamos ganar, que es lo que al fin y al cabo a todos nos gusta. Siguiendo la preparación para el próximo torneo del fútbol senior, se disputó el lunes por la noche en Patronato de la Infancia de Benavides, un nuevo amistoso del matador de victoria, en este caso fue empate 1-1 frente a Atlanta. El gol del conjunto de victoria fue marcado por Pablo Dundo. Tigre formó con Otamendi, Esteves, Missy, Guajardo, Dundo, Cisterna, Castillo, Monsalvo, Irigo, Itia, Carabajal y Metini. El plantel profesional de Tigre sigue entrenando a Miss María Escobar, pensando en el próximo rival, San Lorenzo de Almagro, el próximo fin de semana aquí en el estadio José de la Giovanna. Por otra parte, también estaremos informando en nuestra página web la venta de entradas para el hincha del matador, www.tigreminutocero.com.ar La información instantánea en nuestra cuenta de Twitter, en arrobatigreminutocero. Llegamos al final del programa, los espero la próxima semana, 22 horas, con toda la información del Club Atletigo Tigre. No me arrepiento de haber venido hasta acá y haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo voy escuchando tu voz puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. y cuando llega la noche me late el corazón y cuando llega esa noche rock and roll all arrobatigreminutocero.com nos vemos en ti ¡Gracias!